El balance de estos ocho años es la base de nuestro programa, que cada cual lo valore. Ese es el ejercicio que proponemos a las y los lodiorras. Estamos convencidos de que hacer es la mejor manera de decir. Y votar Euskal Herria Bildu significa seguir haciendo lodio entre todos y todas. En Araba hay dos opciones. O seguir bajo el yugo de los de siempre. Con las políticas de siempre y favoreciendo a los de siempre. O despegar como realde con los sectores populares para tomar las riendas de las instituciones y desarrollar las políticas que está demandando la ciudadanía. Es decir, ante la centralización cercanía, ante el clientelismo transparencia, ante la discriminación igualdad, ante los recortes derechos, ante los de siempre E.H. Bildu. El 26 de mayo vamos a fortalecer la ola que llegó a laudio y que llegó a Araba en 2011. Hace ocho años conseguimos levantar una ola soberanista en laudio y en toda Álava, que además vino con fuerza y llegó a muchísimas instituciones. Y hay muchísimas personas que estamos intentando cambiar tanto a Araba como a laudio en estos últimos ocho años. Y el próximo 26 de mayo tenemos que conseguir que esa ola que comenzamos a levantar en 2011 coja más altura y entre con más fuerza tanto en laudio como en Araba. Y estoy convencida que va a ser así. Y lo estoy porque todos los días hay muchos hombres y mujeres que me paran en la calle, tanto en Araba como en Vizcaya como en Guipúzcoa, donde estoy haciendo campaña para decirme que sí, que efectivamente, que están convencidas y convencidos de que el cambio va a venir gracias a Euskal Herria y a Bildu. Y el 26 de mayo debemos de fortalecer este modelo. Aquí en laudio sabéis muy bien cuál es el modelo del que os estoy hablando. Estoy hablando de una manera de hacer política que antepone los intereses de la ciudadanía a las siglas. Primero las personas y luego las siglas.